Cura Noticias con Jaime Núñez. Regresamos. Cobertura especial. Primer visita oficial de su santidad, el Papa Francisco en México. Siete de la mañana, veintitrés minutos, tiempo del centro del país. Recuerde que estamos completamente en vivo desde la capital de la República Mexicana. Esta mañana es la mañana del trece de febrero del dos mil dieciséis. Hay mucha información, todo prácticamente se ha generado alrededor de la visita del Papa Francisco a nuestro país. Estamos platicando con el padre Hernán Quesada, el sacerdote jesuita, director de vocaciones en México. Padre, nos estaba platicando y un poco entendiendo la importancia que tienen las zonas, las regiones que va a visitar el Papa Francisco. Hoy una agenda muy, muy dedicada a la Ciudad de México. Todo lo que representa, y ya nos lo comentaba Emanuel, la recepción en Palacio Nacional. De ahí se trasladará directamente a la Catedral. Ahí tendrá una reunión. ¿Qué habrá en esa reunión en la Catedral Mexicana? Pues entiendo que la reunión en Catedral es la parte oficial de Jefe de Estado. Tendrá luego la ceremonia de entrega de llaves de la ciudad, que también es en su función de Jefe de Estado. Y después cruzará la Catedral y comienza como más formalmente la visita pastoral. Entonces ahí ya es otro encuentro. En la tarde viene la misa en la Basílica, que es un momento crucial también de la visita, como él lo ha externado. Ponerse en presencia de la Virgen de Guadalupe, que yo señalaba hace poquito en algo que escribí en mi blog. Él dice, no quise que me la explicaran, sino que quiero ir a contemplarla. Quiero estar frente a ella en silencio y déjenme, por favor, un rato solo en silencio frente a ella. Yo creo que es ese afectarse y eso también definirá mucho en ese momento de contemplación de Guadalupe, que representa al pueblo mexicano. Y él decía, bueno, pondré ahí lo que está viviendo el pueblo mexicano. Y también me imagino que de ahí surgirán las mociones, los movimientos interiores del Papa, para lo que va a querer transmitirnos. Porque seguramente trae discursos elaborados, traerá sus homilías elaboradas, pero ya lo hemos visto que se inspira y dice a un lado el papelito y voy a hablar de lo que me nace en mi corazón. Michoacán, visita Michoacán, va a Morelia. Hay eventos importantes en Morelia. Mañana hay un evento multitudinario también en Ecatepec, en el Estado de México. ¿Esto qué representa? Pues yo creo que Michoacán está representando también otro epicentro de otra herida de este país. No quiero decir que en Michoacán solamente se viva o se haya vivido situaciones fuertes de violencia. Creo que en todo el país hemos tenido experiencias complicadas de este tipo. Pero si pensamos en la violencia en México, en narcotráfico, pues nos viene a la mente Michoacán. Entonces ir ahí, estar ahí, me parece que él intenta tocar estos puntos también, que son la violencia, narcotráfico y me imagino que se referirá a esto. Habrá de estar interesantes todas las ponencias, todo lo que esté platicando y los discursos, como bien los comenta el padre del Papa Francisco. Habríamos de estar muy al pendiente de lo que esté generándose informativamente hablando. También algo que hemos visto alrededor del país es el movimiento de gente. Mucha gente se ha desplazado a las distintas regiones. Ya lo mencionábamos, lo que va a suceder hoy en la Ciudad de México, lo que viene para mañana en Ecatepec, en el Estado de México, lo que viene el lunes en Chiapas, lo que viene también el martes en Michoacán y cierra todo esto el miércoles allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. La Secretaría de Turismo, a través de Los Ángeles Verdes, han hecho un programa de información, pero también han hecho, han dado a conocer importantes programas que tienen que ver con el cuidado de la gente. ¿Tenemos ya en la línea telefónica a la gente de Los Ángeles Verdes o nos vemos primero con Maru Rojas? Nos vemos primero entonces con mi compañera Maru Rojas. Maru Rojas el día de ayer tuvo oportunidad de estar en el hangar presidencial, 7.15, alrededor de las 7.15 aterrizó el vuelo de Alitalia, este Airbus A300 con matrícula AZ-4000, que venía directamente desde La Habana, que ahí también es importante sentarnos y dedicarle un espacio muy, muy importante lo que el día de ayer sucedió en La Habana, allá en Cuba, esta reunión que tuvo el Papa Francisco con el Patriarca de la Iglesia Ortodoxa. Más adelante hablaremos de este tema. Es un tema importante, algo más de mil años sin reunirse, y el día de ayer lograron sentarse estas dos iglesias para platicar de un bien y de un fin común de lo que está sucediendo prácticamente en Medio Oriente. Pero Maru, tú estuviste ahí presente. Muchas personas, pero mucho entusiasmo. Eso es una buena señal. La gente está contenta. Se espera el encuentro con el Santo Padre. Ojalá sea un encuentro bueno, que nos ayude a todos nosotros a vivir una buena vida. El Papa es como un testigo del Evangelio, un testigo de Cristo que nos viene a visitar, pero tiene también a darnos esperanza, fe, mucho amor. Entonces yo estoy muy contento. Eran las palabras de Monseñor Christopher Peer, nuncio apostólico, el representante del Vaticano en México, previo a la llegada del Papa anoche en el hangar presidencial. Y tenía razón, el entusiasmo dentro y fuera de este hangar era indescriptible. La gente agitaba pañuelos blancos y amarillos. Los colores del Vaticano, sentados en gradas, estas cinco mil almas lanzaban guerra de porras. Papa, hermano, ya eres mexicano. Se ve, se siente. Francisco está presente entre las primeras arengas. La gente comenzó a llegar desde las 13 horas, 1 de la tarde. Para las 17 horas, 5 de la tarde, ya había 5 mil personas que hoy sabemos fueron convocadas en su mayoría por funcionarios de la Ciudad de México. Del sol que quemaba, pasamos a la zona más fría de esta ciudad a los 14 grados que en un principio con el factor viento. Se sentían como 4 grados que se olvidaron cuando en punto de las 19 horas con 14 minutos tocó tierra el avión de Alitalia que trajo al sumo pontífice. Descendió como se planeó, en punto de las 19.30, al pie del avión con alfombra roja ya le esperaban el presidente y su esposa. Bajó a paso seguro, erguido, el Papa Francisco, que no reflejaba las 19 horas que traía desde Roma con una escala en Cuba. Las luces se apagaron y solo quedó una que iluminaba al Papa mientras se interpretaba la canción Luz, compuesta en su honor. Un grupo de cuatro niños con trajes típicos de los estados de Jalisco, Oaxaca, Puebla y Veracruz acercaron a su santidad un cofre con tierra de los 32 estados de nuestro país, el cual bendijo mientras escucharon las notas musicales de un mariachi. Bailarines folclóricos bailaban al mismo son la negra y el jarabe tapatío. El Papa, acompañado del presidente y su esposa, comenzó a caminar rumbo al salón de protocolo, pero se desvió un poco hacia el estrado donde los que habían interpretado la canción de Luz y los niños con cáncer del Hospital Infantil de México, para los que serán las regalías del álbum que contiene esta melodía, rodearon todos al Santo Padre. Fue cuando en las gradas el grito se unificó, pedían todos bendición, bendición, y es el Papa Francisco, el Papa más de pueblo, más humano, que de inmediato accedió. El Papa Francisco, regresó incluso a la grada más alejada para bendecir cada zona y en particular incluso a un padre que con su hijo discapacitado en brazos rompió en llanto al ver lo misericordioso de Francisco. Para esta hora, el grito en las gradas era ya de agradecimiento que con las luces que como linternas de los celulares salía de cada asistente, guiaron de nuevo al Papa hacia el Salón Protocolo. Ahora sí, en este hangar presidencial, su santidad saludó también al séquito papal, al Consejo Permanente y al Consejo de la Presidencia del Episcopado Mexicano, así como a las autoridades que integran el Gabinete Legal del Presidente Enrique Peña. Deja tus pasos, en mis pasos, a la mitad. Esto fue lo que se vivió gracias a Maru Rojas, esto preparó, lo vivió el día de ayer a las 7.30 de la noche. A partir de ahí fue ya la visita, la llegada del Papa Francisco. De aquí hasta el próximo miércoles estaremos platicando de cada cosa que se esté generando alrededor de su presencia en nuestro país. Importante, ya le mencionaba lo que está haciendo también la Secretaría de Turismo a través de su brazo de Los Ángeles Verdes, el desplazamiento de peregrinos, de feligreses, de fieles, desde toda la República Mexicana, los distintos puntos se está generando desde hace algunos días. Hay cuatro regiones en las cuales se dividió la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a Mario Pintos, director general de Corporación Ángeles Verdes. Mario, en verdad, apreciamos mucho, sabemos que tienen mucho trabajo, pero ¿cómo estarán estableciendo este programa? Muy buenos días. Buenos días, Jaime. Mucho gusto y muy agradecido por esta intervención. Efectivamente, básicamente estamos involucrando a 13 estados del país, 15 estados, perdón, que cubrimos todos los accesos. Concretamente, a partir de ayer, este operativo de la visita del Papa inició al día de ayer y terminamos el próximo viernes 19. Repito, para el día de hoy y mañana, que es básicamente la Ciudad de México y Catepec en el Estado de México, involucramos a Morelos, Puebla, Estado de México, Hidalgo e Hidalgo. Tenemos instalados alrededor, en todo lo ancho y en las zonas donde visitará el Papa, 20 campamentos. ¿Qué quiere decir campamentos? Bueno, que permanentemente, 24 horas del día, repito, del 12 del día de ayer, al próximo viernes 19, 24 horas estará una patrulla, un camper y una grúa, amén de los recorridos que hacemos con el resto de las radiopatrullas. De esta manera, pues, cubrimos la visita a Papal en la zona centro, Cuernavaca con campamento, Amozoc en Puebla, San Martín, Puebla, en la autopista México-Toluca, en la caseta La Venta, Pirámides, en Estado de Hidalgo, perdón, el punto denominado Pirámides y Flamingos. Estos son puntos estratégicos y ya localizados tradicionalmente como los puntos de mayor afluencia, en este caso, con nacionales que visitan tanto el Zócalo de la Ciudad de México como Ecatepec. En cuanto a la visita que hará Chiapas, y mira, estas son instrucciones precisas, efectivamente, Jaime, del Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, de que no descuidamos ninguno de los accesos, puntos estratégicos. Repito, en Chiapas, estaremos involucrando al Estado de Chiapas, obviamente, a Tabasco y a Veracruz, en San Cristóbal de las Casas, en punto denominado Rancho Nuevo, en Chiapas, Tabasco, en Malpaso, y Marquesillo, en Veracruz. Aquí tenemos destinados cuatro, repito, los cuatro campamentos. En total, bueno, de ahí estamos cubriendo Michoacán. Mario, ¿me permite hacer una pausa comercial y regresamos para que cerremos lo que está haciendo Ángeles Verdes en las carreteras de la República Mexicana? Permíteme una pausa, 7.35. Regresamos.